¿Qué opinas de esto, Berta? Si mal no recuerdo de este año, una reforma a la ley de control de tabaco que ya establece directrices muy claras, ¿no? Lo que hace el reglamento ya es establecer cuestiones más operativas sobre cómo va a funcionar estas modificaciones que el Poder Legislativo ya decidió. Pero no se trata de criminalizar. Además de que la mera palabra de criminalizar no se va a meter a nadie a la cárcel. Esto no se trata de establecer delitos, son cuestiones administrativas, ¿no? Y se trata de nuevo más bien de un tema de protección de la salud.